Tremendo carro, tremenda historia, se pasó a Levega ahí. Muy bonito. Bueno, por eso que Ale se pasó en el trabajo, un tremendo trabajo, muy bonito quedó todo, estaba bien cortado, me impresionaba sobre el carro, y bueno, gracias hermano, salud y suerte. ¿Y cómo se llama el carro ahora? A bolsa. ¡Gracias!